Y aquí está, la nueva onda musical, con sabor y sentimiento, tu grupo, tu sumatay. Desde sucumbida en Ecuador, con sentimiento, tu grupo del alma. Y esta vez, quiero brindar por ella, por este amor, que no vale la pena. ¿Por qué? Yo te creía, que fácil iba a olvidarla. Ahora lloro aquí en el bar, estoy bebiendo sin parar. Extrañándola tanto, si puedo olvidarla. Si yo la amaba, qué tonto fui, dejarla ir. Ahora vivo yo extrañando, sin sus caricias, sin sus besos. Que vuelva conmigo, a la virgen le rezo. Una java de cerveza, la estoy tomando aquí en el bar, en la discoteca. Debo arrancarla de mi mente, borrar por siempre sus recuerdos de mi cabeza. Pero no puedo. Mientras tomo, más te recuerdo, mujer. ¡No! ¡Súmase! Un saludo, aquí en la capital de los ecuatorianos. Pablo Andorado, con sentimiento. Y nos vamos, hasta Orellana, Napo, Pastaza y todos mis sucumbidos. Yo te creía, que fácil iba a olvidarla. Ahora lloro aquí en el bar, estoy bebiendo sin parar. Extrañándola tanto, si puedo olvidarla. Si yo la amaba, qué tonto fui, dejarla ir. Ahora vivo yo extrañando, sin sus caricias, sin sus besos. Que vuelva conmigo, a la virgen le rezo. Una java de cerveza, estoy tomando aquí en el bar, en la discoteca. Debo arrancarla de mi mente, borrar por siempre sus recuerdos de mi cabeza. Pero no puedo. Y para nuestro director de la orquesta, Silberio Agua, de la goce. Y esto te lo canta, tu amigo, Bayron. Una java de cerveza, estoy tomando aquí en el bar, en la discoteca. Debo arrancarla de mi mente, borrar por siempre sus recuerdos de mi cabeza. Pero no puedo. Y esto es... Y esto es... Pa' que sufras... Y allá en Lumbaki... Para la chica más linda... Lisbeth... Para la chica más linda... La chica más linda...